Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo Así como yo te puedo Amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y ahora tú te vas Oración Por más que busco No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar poco a poco el silencio Yo con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Hasta que me olvides Voy a amarte Voy a amarte tanto, tanto Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a olvidar Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Quiero ser tu canción desde el principio al fin Rosarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo la fija De mañana a tarde a noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Los besos de mi boca No fueron suficientes No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Que lo merecía A veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces de viento A veces de un hilo y a veces de un ciento, hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento, porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento, no darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir, solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces del viento Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin nero De solo un corazón con alma de metal En esta nubre es que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento, respira, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todos y te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprietos contra el pecho y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad La soledad La soledad Regálame tu risa Regálame tu risa La soledad Enseñame Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú Y solamente tú haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas, así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú, y tú Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mi Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Como describí El enigma de tus ojos Ay, como sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Y que me entregues todo Ay, quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame Háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Y bésame Háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ay, como besa Como lo hace Como a mí Ella me satisface Ay, como juega Y me complace Ella a mí me tiene Fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si está cerquita Qué sabrosura Bésame Háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Y bésame Háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados contigo Yo no me arrepiento Pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios Moldo y probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dentes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dentes Bésame Háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Áblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Busaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Y seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Piegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro hoy Te juro hoy No quise hacerte daño Te imaginas cuánto Y de esos Y de esos Si que nunca te he mentido Oh Ay mentiroso Yo no soy aquel Que tú te imaginabas Yo no soy aquel Que tú te imaginas Cuando te ofreció, en el que tú, ciegamente confiabas, en nombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, ya te robé, un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño y honor, y si he fallado en algo, te pido perdón. ¡Venga! ¡Santidoso! Porque sé que te he cambiado, para estar aquí a tu lado. ¿Cuántas cosas una vez te prometí? ¡Ay! ¡Santidoso! Pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sí que nunca te mentí. ¡Ay! ¡Mentiroso! ¡Ay! ¡Ay, mentiroso! Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sería aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te amaste el honor que dejaste Libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Seré tus 150 vietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas Que me oloran de hablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Que hasta sé me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te conoce la mitad Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Y tú vas abrazándome sin prisa aunque temo Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que me muestras caras La povera Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba De agua de mar Tan enamorado Que así Y la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros Amor mío Amor mío Así es la vida Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Ere su始 Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Y... Amor mío Un poco Viajar a tu lado Un sueño difícil De ver Ah Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Y aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de aliento y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amiga del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no preciso ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésame con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Por agua bendita de tu puente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice De esa manera de verás Bésame mis campos y mis flores Por tus gotitas de dolores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desenocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi ceniza Aún dormido en la mañana Bésame la piedra con el caudal de tu estrecho Con agua bendita de tu puente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice De esa manera de verás Bésame mis campos y mis flores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desenocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol La vida me puso junto a ti, nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí, todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No, sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire, me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Y podía faltar los lados Y hablábamos de todo el corazón Y todo nos causa la risa Con tu espontes Y yo que no veía la hoja De tenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu ven Y hace tiempo que buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio si ves Y nos miramos píjame Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveré a saber Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu ven Y hace tiempo que buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Oh Te amo Me muero si no es tan fácil de decir No sé si no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo 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 Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Llama por favor, estoy tan indefensa Me falta voluntad, no me puedo concentrar Y no encuentro la salida Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Desesperada y perdida Mi cuerpo te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor No me puedo concentrar No me puedo concentrar Mi mariposita que vuelve a enterrar Mi mariposita que vuelve a enterrar Estos pintarrotas Estoy enamorado A radio novela Protagonizado Como si cupido Se vuelve a enterrar Mi mariposita Llevo a enterrar Y una toquillita Estoy enamorado Estos pintarrotas Estoy enamorado Vémonos Aquele lujo Aquele lujo Aquele lujo Aquele lujo Aquele 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 Y una mamacita Menomelosa Cuando tu mano Supecita en la boquita Que bien Y una toquillita Estos pintarrotas Y una toquillita Estos pintarrotas Ella subió Con el mismo lado Con el mismo lado Estos pintarrotas Estoy enamorado A radio novela Protagonizado Como si cupido Se vuelve a enterrar Mi mariposita Llevo a enterrar Y una toquillita Y una toquillita Aquele plat No es coquita rosa Estoy enamorado Oye Aquele lujo Aquele lujo Aquele lujo Aquele lujo Aquele 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 lujo Mamacita Pero me gusta Cuando tu Me asume Sigue la boquita Y una toquillita 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 Es una tierra rica y en el Cibán, es una tierra rica y en el Cibán Y los tabarinos tan entusiasmados, y los tabarinos tan entusiasmados Es con pincarroces, soy enamorado, hará dos novelas, protagonizados Como si cumplidos, me hubiera fechao, mi mariposita, que buena te da Y una coquillita, a querer cortar, es con pincarroces, soy enamorado, hará dos novelas A querer yo-yo, a querer yo-yo, a querer yo-yo, a querer, a querer, a querer, a querer A querer yo-yo mamacita, pero me gusta cuando corta la supe, se ve la boquita y se ve ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser, y tú eres el agua Desnudo al aire libre, estaba mi corazón Hablando solito, con su corazón El poder, el amor, el amor, que me eleva a lo profundo El poder, el amor, me sumerige a las alturas Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna, en la eternidad Los seres solo son humanos, si saben justificarlo Que son más humanos, si pueden amar El poder, el amor, que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder, el amor, me sumerige a las alturas Y me corta la respiración Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor El poder, el amor, que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Me sumerige al infinito Y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene eso El poder, el amor, que me eleva a lo profundo El poder, el amor, que me eleva a lo profundo De tu amor Que te eleva lo profundo Por tu pelo hasta el cielo Hasta el cielo Hasta pronto Chile Que Dios te bendiga Por tu pelo hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo No ha podido olvidar mi corazón No se les tenga bien Soñadores que yo amé 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 Por favor, diga al instante Por favor, diga al instante Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libre todo es siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Pero si tú siempre y no mires atrás Pero si tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú, la mujer de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De nosotros siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar He sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un beso más te voy a dar Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Y la verdad 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 me da igual En este estorno, aquí en la juventud de final, si me da miedo cruzar, la juventud de final llegará, si no está. Si te te vas, se aflará tu voz, la juventud de final, yo sé que tampoco creeré tu voz. Si tú te vas, el dolor me cogerá, ni un día más, no podré vivir sin ti, vivir yo. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Si te vas, el dolor me cogerá, ni un día más, no podré vivir sin ti, vivir yo. Si te vas, el dolor me cogerá, ni un día más, no podré vivir sin ti, vivir yo. Si te vas, el dolor me cogerá, ni un día más, no podré vivir sin ti, vivir yo. Si te vas, el dolor me cogerá, ni un día más, no podré vivir sin ti. Si te vas, el dolor me cogerá, ni un día más, no podré vivir sin ti. Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día, la luna brilla pura y limpia, pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor, con tu cariño, tu alegría y con tu voz. Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece, y las estrellas la encontrarán, y descubrirán que mis lágrimas, me ceje en algún lugar, sin más amparo que mi propia soledad. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo, ni un momento, te confieso que te quiero, sin dudarlo, ni un momento. Llora mi guitarra, cuando tú no estás, se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a carcajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia, que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo, ni un momento, te confieso que te quiero. No, 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 no Ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Dando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Tengo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Y quedaré colgado de este sentimiento Amarte así Si esa mi fortuna es ese mi castigo Y no tengo que estar en mi vida Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta puerta floja Por atrás de tu huella convertida en sombra Un beso del amor que me nega a su día Y llegando los segundos que he pasado por verte Haciendo ti culpable de mi propia suerte Subiendo hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgado de este sentimiento Hablarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castillo Sigo aquí muriendo por estar contigo Hablarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Sin poder copiar No le deseamos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Arriba dos Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castillo Pero aquí tan como acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Sigo aquí muriendo por estar contigo No le deseamos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Si ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión y gelidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé Que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar En media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de La luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire Y yo pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Sí Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar Convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No sé si son donadores Pero entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Oh, 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 oh Es tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda yo seguiré aquí en pie, en pie, ¡vámonos! Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas, yo soy solo que adolecerte, quiero entrar en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!